Se hace difícil cuando entras mal en el partido y por ahí no te salen las cosas, querías hacer todo junto, en vez de meter un doble, un triple, querías meter una jugada de 5 puntos, pero por suerte en el segundo tiempo creo que hubo momentos que defendimos bien, que no nos pudieron convertir, y correr alguna que otro triple y así salir adelante, qué sé yo. Quizás fue una victoria que los deja en competencia, que los deja en carrera, pero fue lejos lo que ustedes piensan que tienen que rendir como equipo, deberán mejorar. Sí, sí, ahora aprovechó los últimos 20 días porque estábamos jugando el octavo y el noveno, aunque creo que nos va a tocar un rival difícil como Arrecife, pero no creo que estemos tan lejos en la fase regular, perdimos por uno allá, qué sé yo, a entrenar y en el básquet, nada, se sabe. La base del equipo es defender, defender que no nos conviertan, no somos un equipo goleador, no nos vamos a basar en un tanteador alto, así que si no defendemos se nos hace muy difícil ganar, muy difícil.